¿Cuál es el cambio en la tendencia de consumo de las nuevas generaciones? Estamos con Fernando Pérez, que es el director general de Mobius. Buenas tardes. Una primera pregunta sería, ¿cuál es el cambio en la tendencia de consumo de las nuevas generaciones? En el mundo de la movilidad y en el ecosistema de la movilidad en general, el cambio es absoluto. Pasamos de la tenencia y la propiedad al uso. Y eso tiene implicaciones en todos los niveles, en que las nuevas generaciones no quieren tener coches, alguien tiene que proveerles ese servicio de movilidad y están desarrollándose nuevos negocios en torno a ello, los renting por suscripción, el car sharing, etc. Pero tiene trascendencia en otros mundos tradicionales, por ejemplo, el del seguro. Las nuevas generaciones no van a tener activos, no hay activo que asegurar y por tanto va a tener que reconducirse a un aseguramiento de los eventos, de la experiencia. Y pasa el foco del seguro enfocado en el activo al seguro enfocado a la persona. De la misma forma que la gestión propia de la movilidad. De vender un coche a vender experiencia de movilidad al usuario final y a estas generaciones. Y son ellos los que nos están haciendo cambiar esa dinámica de negocio muy rápidamente. Además, en esa dinámica de negocio se van a crear oportunidades y que hay que aprovechar. Y que tenemos que estar las compañías, las empresas, los operadores actuales, enfocados en seguir esa estela porque es la estela del futuro. ¿Y cuáles dirías que son los cambios que se están produciendo en la gestión de flota? Bien, en España todavía no existe de forma generalizada la figura del gestor de flota. En el mundo occidental, en países de más volumen o que tienen más desarrollo que nosotros, ya esa figura existe y es necesaria. Creo que es bueno que esa figura aparezca en un mundo cada vez más complejo, donde la movilidad ya no es comprar un coche, es gestionarla en su totalidad, tanto como ejecutivo o como personal dentro de la compañía. Y de hecho estamos promocionando cursos de gestores de movilidad especializados para que esa figura pueda aparecer, como la subcontratación en compañías como pueda ser la nuestra, que aportamos el valor de esa gestión sostenible, integral, eficiente, de la flota y la movilidad en general de las compañías. Muchas gracias.